Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque de entrevistas en Vive Chile. Leandro Fagasta, en esta oportunidad hablaremos sobre varios temas de contingencia y también en el ámbito parlamentario. Nos acompaña el diputado por el tercer distrito, Marcos Espinosa, y primer vicepresidente de la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias, Dayan. Un gusto estar aquí en esta casa televisiva, en una condición también distinta, digamos, como primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bueno, diputado, vamos a comenzar esta entrevista hablando un poquitito con respecto a eso, a su nombramiento como primer vicepresidente de la Cámara Baja. Bueno, esta fue una elección, una designación. Es una elección donde los diputados, digamos, eligen a la nueva mesa para el periodo legislativo 2016-2017. Y nosotros fuimos propuestos por nuestra coalición la nueva mayoría y obtuvimos los votos necesarios para ocupar esa primera vicepresidencia. Yo lo recibo esto como una gran responsabilidad, con mucho orgullo también, pero teniendo súper en claro que desde la mesa uno también puede incidir en la tramitación de algunos proyectos que tienen relación con demandas que ha expresado la ciudadanía en la segunda región. Yo creo que podemos tener más fuerza, como por ejemplo, para sugerirle al Ejecutivo, a la Presidenta de la República, qué vamos a hacer hoy día con el famoso Royalty II, o Impuesto Específico en la Minería II, toda vez que ya a través de los medios de comunicación nos hemos enterado de todas las irregularidades que se cometieron durante la tramitación de este proceso. Nosotros siempre mantuvimos una postura bastante distante y de mucho cuestionamiento a lo que fue en su momento la discusión de esta extensión de la invariabilidad tributaria hasta el año 2026. Nosotros rechazamos esa indicación y hoy día yo creo que están dadas las condiciones para al menos reformular algunos de los artículos de esta ley. Diputado, ¿cómo condiciona quizás el trabajo que ustedes puedan realizar en torno a este tema, toda esta polémica que se ha generado en las últimas semanas? ¿Cómo se han desclasificado también alguna documentación y hay pruebas que ponen en cuestionamiento también el trabajo que se realiza? Bueno, sin lugar a dudas yo creo que estas cosas, y es bueno que se sepan, pero estas cosas indudablemente generan una sensación de mucha desconfianza hacia las instituciones, particularmente hacia el Congreso de parte de la ciudadanía. Pero tiene su lado positivo porque nos permite revisar algunas leyes que fueron promulgadas durante la administración del expresidente Piñera y que claramente estaban al límite, digamos, del cohecho o de esta relación un poco promiscua que existe entre los negocios y la política. Y hoy día, por ejemplo, estamos revisando lo que fue la aprobación de la ley de pesca a partir de una mesa técnica en la cual estamos participando para revisar la ley de pesca y efectivamente ver si algunas de sus disposiciones hoy día están perjudicando, y de hecho así es, los intereses del sector de la pesca artesanal. Lo mismo va a ocurrir con, esperamos nosotros, con el Royal. Bueno, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, marcado por supuesto con distintas reformas. Una de ellas es la reforma laboral, la cual está siendo revisada, a la cual también se ha planteado insertar algunas modificaciones. Sí. Bueno, yo te diría que la principal reforma, y en eso quiero ser muy enfático, que nosotros tramitamos y que vamos a seguir tramitando es la reforma educacional. Sin lugar a dudas yo creo que se va a hacer la impronta del gobierno de la presidenta Bachelet y yo en mi condición de militante del Partido Radical, donde el ADN de nuestro partido es la educación pública, estamos muy contentos. Fíjate que ya... ¿Can avance lo de la gratuidad? Sí, por supuesto, con gradualidad. Pero hoy día, los cinco primeros deciles de los alumnos más vulnerables, el 70% de ellos tienen gratuidad. Y los que no tienen gratuidad tienen becas y tienen también acceso al crédito fiscal universitario. Y al año 2025 nosotros vamos a llegar en régimen a un 100% de gratuidad para todos los alumnos de la educación superior de nuestro país. Y esa es una gran noticia, porque esa noticia golpea fuertemente sobre todo a los sectores de clase media, donde, y así está comprobado de acuerdo a los estudios, el 30 o 40% de los ingresos de una familia de clase media se destina a la educación de sus hijos. Que no puede postular tampoco algunos beneficios, que están en el límite del que tienen recursos para poder mantener y pasar un mes. Efectivamente. Entonces, este tema de la gratuidad, acompañado también por calidad, que es algo súper importante. Porque uno tiende a pensar que todo lo gratuito es malo, pero aquí no. Aquí estamos estableciendo estándares muy distintos. Por ejemplo, para el ingreso de los alumnos a las carreras de pedagogía, la acreditación de las universidades que no estaban acreditadas, de carreras de pedagogía, también que cumplan con el régimen de acreditación correspondiente. Yo te diría que la reforma educacional va a ser uno de los legados más importantes de este gobierno de la Presidenta Bachelet. Es un pilar fundamental, por supuesto, para formar a las futuras generaciones de nuestro país. Diputado, la semana anterior, por unanimidad, se revisó lo que fue el informe de la Comisión Investigadora para la Comisión en Antofagasta. Hago la bajada aquí en la ciudad, debido a que usted es representante del tercer distrito, parte de nuestra región también. Son zonas que se dedican a la minería, son zonas que están bastante contaminadas a raíz de material particulado, producto del traslado, del acopio de ciertos minerales. Se tomaron varios temas en consideración, pero ¿cuáles serían los puntos quizás a trabajar para poder tratar de evitar que situaciones como esta se repitan? Mira, en primer lugar decir que nosotros tuvimos una larga lista de invitados. La mayoría de ellos participaron, y muy activamente, en informar respecto de la mirada que tenían ellos de la situación ambiental del puerto de Antofagasta. Pero esta comisión, y nobleza obliga a decirlo, surge a partir de la movilización de la ciudadanía, movimientos ambientalistas que reclamaban de una pronta y urgente solución por el tema que se estaba viviendo en el puerto de Antofagasta. A partir de ahí, se constituye esta comisión de investigadoras, empezamos a recibir a los primeros expositores, y nosotros, al analizar la Ley de Base del Medio Ambiente, la 19.300, vimos que había un vacío respecto de la normativa que debe regular el desplazamiento de los camiones con carpa, que son los famosos camiones que vemos todos los días en las distintas carreteras de la segunda región, incluso en arterias principales de las distintas ciudades, trasladando concentrados de cobre. Entonces, ahí nosotros, pesquisando en la Ley 19.300, pudimos ver que para que estas personas, o estos camiones, más bien dicho, pudieran desplazarse, bastaba solo una declaración de impacto ambiental. Entonces, ahí nosotros introdujimos inmediatamente una modificación en el artículo 10 de la Ley de Base del Medio Ambiente, agregando una nueva letra I, para que todo lo que sea el desplazamiento, acopio, embarque, desembarque, porque es algo que también no estaba resguardado, digamos, en la ley, el desembarque concentrado de cobre, fuera objeto de un estudio de impacto ambiental. Y eso aumenta inmediatamente las exigencias, el estándar para el tratamiento de este producto en particular, porque hoy día, curiosamente, hemos aumentado de manera exponencial lo que es la exportación de concentrado de cobre versus el cátodo de cobre. Y eso, indudablemente, que también genera todo un trastorno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del valor agregado que tiene un comodito, una materia prima como el cobre, pero sobre todo en materia ambiental es necesario regularla. Nosotros pusimos a disposición de la Comisión Investigadora este proyecto de ley que hoy día está siendo tramitado en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Yo creo que esa es una de las principales, no conclusiones, pero sí, te diría yo, resultados que tuvo esta Comisión Investigadora. Estamos perfeccionando nuestra institucionalidad ambiental, tenemos una institucionalidad ambiental relativamente nueva que necesita vigorizarse, necesita corregir ciertas debilidades que tiene y yo creo que ese fue uno de los insumos, digamos, que nosotros propusimos en esa Comisión. Con respecto a esta misma situación, Diputado, uno de los puntos que se tomaba en consideración cuando la Comisión sesionó por primera vez, quedaba a conocer algunos de los antecedentes recabados. Otro de los vacíos que encontraron era que cuando se sometía a un cierto sector a algún impacto ambiental, era el gobierno el que recibía la indemnización por parte de la empresa. Sin embargo, las personas que habitaban en este sitio o que también resultaban dañadas no recibían ningún tipo de reparación por el daño causado. Sin duda, mira, yo siento que el tema se abordó con mucha seriedad. Fueron distintos los actores que entregaron antecedentes y aportaron miradas respecto al tema de la contaminación, no solamente en el sector del puerto, sino que en toda la ciudad. Y una de las opiniones que, fíjate, me llamó más la atención fue la de mi ex profesor del Colegio San José, Carlos Guerra, que es un connotado biólogo y que él sabe mucho, digamos, de todo el tema de medio ambiente, ecosistema. Entonces, él de verdad es partidario de sostener la tesis de que Antofagasta completa, digamos, tiene altos niveles de contaminación, pero esta contaminación no obedece exclusivamente al concentrado de cobre o a la instalación del puerto, sino que tiene raíces más profundas, más históricas, incluso prehispánicas. Entonces, ahí un poco nosotros fuimos entendiendo de que este es un problema general, este es un problema sistémico, este es un problema que también tiene una raíz que incluso podemos determinarla más allá, digamos, del siglo XIX. Y de acuerdo a eso nosotros creemos que el Estado, el Estado de Chile, tiene que aplicar medidas de mitigación a objeto no solamente de perfeccionar la ley de la actual legislación del medio ambiente, sino que también medidas de reparación para todas aquellas personas que están siendo o han sido contaminadas por plomo, arsénico, polimetales en general. Diputado, vamos a cambiar de tema. Un avance importante en nuestro país se vivió también la semana anterior con respecto a lo que fue la aprobación de legislar con respecto al aborto en tres causales. Un tema que ha causado polémica, tiene sus detractores, tiene también las personas que apoyan esta iniciativa, sin embargo, para las mujeres es un hito bastante importante. Fíjate, es curioso porque de acuerdo a la última encuesta realizada exclusivamente a las mujeres, más del 70% estaba de acuerdo con la despenalización del aborto bajo estas tres causales. Y hay que hacer énfasis en una cuestión que es fundamental desde mi modesto punto de vista y que no se le ha dado la fuerza que requiere. Y es que en estas tres causales, en las tres, inviabilidad fetal, grave riesgo de vida de la madre y violación, en las tres causales la decisión es voluntaria. Claro, es opción de cada una. Es voluntaria, ¿te das cuenta? O sea, acá hay un respeto irrestricto a la voluntad de la mujer, a la autodeterminación de la persona. Eso como primer punto. Lo segundo, las dos primeras causales, que es la inviabilidad fetal y el grave riesgo de vida de la madre, estaban ya incorporadas en el Código Sanitario, hasta el año 1988. Y en dictadura se toma la decisión, entre cuatro paredes, de prohibir el aborto en todas sus formas. Pero antes de eso, y por 50 años, estuvo vigente esta práctica en nuestro Código Sanitario. Como, determinada como abortoterapeuta. Abortoterapeuta. Y aquí nadie se escandalizaba, ni salían los defensores, ni los prohibía hacer ningún tipo de manifestación callejera. Entonces, yo creo que esto más obedece, digamos, a una situación de carácter político, de instrumentalización, que a una cuestión y a una discusión que tenemos que hacerla abiertamente, y sobre todo, y fundamentalmente considerando la opinión de las mujeres. Y las mujeres se apresaron. Mayoritariamente, aprueban la despenalización del aborto en estas tres causales. Se incorporó la nueva causal, que es la violación. Y yo ahí quiero detenerme un poquito, porque fíjate que no existe un acto más brutal, más inhumano, más dramático, más ultrajante, que la violación de una mujer. Claro, ya es difícil cargar con lo que sucede con la situación, con mayor razón, cuando desafortunadamente una mujer que es víctima de un acto tan brutal como este, lleva en su diente un hijo de una persona que le causó tanto daño. Entonces, aquí lo lógico no es que el Estado le imponga la obligación al no haber una oferta en los servicios públicos de salud para que ella, si toma una decisión de no tenerlo, lo haga en términos sanitarios adecuados, sino que es darle la posibilidad a esa mujer que, con toda la carga psicológica que trae, decida si quiere darle viabilidad o no a ese hijo que no fue deseado. Entonces, yo creo que ese es el principio básico, básico del respeto a la sexualidad y la reproducción de la mujer. Diputado, y por último también señalar y poner énfasis en que todas estas tres causales deben ser, por supuesto, acreditadas por un especialista competente para poder llegar y quizás a la interrupción de un embarazo, si es que puede ser necesario. Incluso hasta el de violación. Así es. El de violación tiene que haber una denuncia en fiscalía, de por medio, no puede haber transcurrido más de un periodo de tiempo. Y una investigación pertenente. Exacto, y una investigación pertenente porque aquí también no podemos dejar sin sanción a la persona que ejecutó este acto brutal, es decir, al violador. Diputado, cambiamos de nuevo de tema porque podríamos conversar sobre muchas cosas. O sea, quiero bajar un poco con respecto a lo que es la situación de nuestro país. Llevamos un tiempo en que el mundo en general está viviendo cierta crisis económica y, por ejemplo, en Latinoamérica uno de los países que ha podido mantener esta solvencia ha sido Chile. Esto lo hace atractivo para aquellas personas que buscan mejores oportunidades. Estamos hablando de extranjeros y de este fenómeno migratorio que se ha vivido en los últimos años que ha aumentado considerablemente. críticas se han realizado con respecto a lo que son las mismas leyes migratorias que existen que para la postura de muchas personas están obsoletas con lo que ocurre en los tiempos modernos. Bueno, ese es un tema del cual el Estado tiene que hacerse cargo en su conjunto. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, sobre todo el ejecutivo que nosotros todos sabemos y estamos con testes de que tenemos un hiperpresidencialismo. Es la Presidenta de la República hoy día la que maneja la tramitación en los tiempos de los proyectos de ley. Desde esa perspectiva, hoy día se está trabajando en una actualización de la ley de migración que data del siglo pasado, segunda mitad del siglo pasado, 1970 y algo. Por lo tanto, hoy día los fenómenos migratorios han tenido un aumento significativo y también yo diría que a nivel global un desplazamiento que en muchas oportunidades los estados que reciben a estas personas que inmigran o emigran no son capaces tampoco de absorber con su infraestructura ese fenómeno. Y Chile no está exento de esa realidad. Hablando de salud, educación. Exacto. Salud, educación, servicios públicos, asistencia pública, etc. Por lo tanto, es urgente y necesario hacer coherente nuestra legislación en materia de migración con lo que es la capacidad de los servicios y la realidad también social, política e institucional que está viviendo nuestro país. Eso yo creo que es un tema urgente, es una tarea que está por hacerse y nosotros esperamos que el segundo semestre de este año ya tengamos una legislación en materia de migración e inmigración que sea bastante más moderna y bastante más coherente con lo que es la realidad. Diputados, bastantes temas han surgido en los últimos días pero me quiero detener en uno. Usted es representante del tercer distrito y uno de los cuestionamientos que ha existido en las últimas horas por parte del presidente de Bolivia, Evo Morales con respecto a la utilización de las aguas del río Silala que en cierto punto se junta con el río Loa también. Mira, esta no es la primera demanda que, ojalá que esta no siga a su curso como la primera porque a mí me da la impresión de que el presidente Evo Morales en los momentos de baja, digamos, de aprobación ciudadana siempre usa este tipo, digamos, de subterfugio como para distraer la atención pública frente a procesos de crisis interna que está viviendo el país. Eso como primer punto yo creo que es una verdad que todos compartimos. Esta segunda supuesta demanda, yo creo que no tiene ningún fundamento jurídico y así lo indica también el derecho internacional. Toda vez que cuando nosotros tenemos un río que nace en un determinado país pero que pasa a la frontera de ese mismo país y pasa sobre otro estado ese río automáticamente tiene la denominación de río internacional. Por lo tanto ningún estado puede arrogarse el derecho privativo de ese recurso hídrico. Pues bien, el gobierno del presidente Evo Morales en una actitud, diría, un poquito maquiavélica ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados de Bolivia un proyecto de ley donde se declaraba que el río Silala no era un río Claro, que salía del manantial Entonces eso genera indudablemente una condición desde el punto de vista jurídico distinta. Ahora todos sabemos muy bien que el río Silala por años incluso más atrás del año 1879 Es un río que siempre cruzó la frontera de Bolivia Y lo utilizaba por supuesto para el regadío de los mismos atacameños en sus tiempos también Así es que yo creo que esta, digamos, este constructo que está haciendo el presidente Evo Morales a partir de esta tesis obedece más a otro tipo de intereses a el hecho de efectivamente establecer una demanda seria frente a un tribunal internacional Ojalá que ellos desistan de esta demanda Nosotros creemos que es absolutamente improcedente, que es infundada que nos ajusta al derecho internacional y esperamos que todo esto llegue a buen término y no tengamos que recurrir nuevamente a una acusación ante el tribunal de la Haya o una presentación ante el tribunal de la Haya porque hoy día ya la presidenta ha anunciado también una contrademanda porque hoy día es bueno que ante este tipo de agresiones y yo diría que incluso bravo con nada bueno, nosotros también tenemos que reaccionar un poquito más enérgicamente Bueno, diputado, por honor al tiempo ¿Desafíos para este periodo? Gran responsabilidad en la vicepresidencia de la Cámara de Baja Mira, Ayan, yo creo que este año tenemos en primer lugar que enfrentar un desafío de la desconfianza de la gente frente a las instituciones y particularmente de la institución del Congreso Nacional no solamente la Cámara de Diputados, sino también el Senado y para eso lo más importante, diría yo, es abrir las puertas del Congreso para que la gente vea que el Congreso Nacional es una instancia de debate donde nosotros como representantes del pueblo exponemos y defendemos los intereses de nuestros representados donde las leyes se tramitan con absoluta prioridad con absoluta transparencia creemos que también tenemos que hacer un esfuerzo notable en materia de información de qué es lo que realmente consiste la función de un parlamentario de despejar muchos mitos y de establecer también un nexo importante con la ciudadanía yo diría que el rol de un parlamentario no se agota exclusivamente en legislar y en representar en el Congreso Nacional sino que hay que reforzar la labor de representación territorial hay que ir a las comunas, hay que ir a las organizaciones sociales hay que ir a las juntas de vecinos hay que nuevamente reconectarse con la ciudadanía a través de un diálogo transparente y abierto aquí, ¿sabes tú? ocurre una cosa que es bastante curiosa y contradictoria porque cuando tú le preguntas a cualquier ciudadano su opinión sobre el Congreso mayoritariamente te dicen que no están ni ahí o que tienen una pésima opinión pero cuando tú le preguntas la opinión por un parlamentario en particular la cosa cambia dramáticamente entonces ahí hay una gran disociación que tenemos que empezar a buscar puntos de encuentro además de trabajar en mi distrito yo represento también a mi distrito en el Congreso Nacional formo parte de los 120 legisladores entonces tenemos que buscar y construir un espacio donde estas dos opiniones algún día confluyan Bueno, diputado, queremos agradecer su tiempo sabemos que su agenda también es bastante acotada por estar con nosotros compartiendo su opinión con respecto a ciertos temas de contingencia y por supuesto también al trabajo que se realiza en la Cámara Baja Muchas gracias, Dayan, por esta muy intensa entrevista Que esté muy bien Muchas gracias Bueno, y de esta forma comenzamos a cerrar este bloque de entrevistas en Viva Chile Antofagasta en esta oportunidad conversamos con el diputado por el tercer distrito Marcos Zepinosa y primer vicepresidente de la Cámara de Diputados Yo me despido, pero les invito a que usted continúe acompañándose de la programación de nuestro canal Que esté muy bien, muchas gracias ¡Gracias!